Bueno, vamos a escuchar a Luis Miguel Salvador y la versión por parte del Club de las Alias Moza. Hoy despedimos a un jugador con extraordinarias características humanas, o bien, a un ser humano con sobresalientes características de jugador. Fueron tales las cualidades las que sirvieron para grabar su nombre en forma única en la historia de este club y en las mentes y corazones de todos los rayados. Entendiendo la gran importancia que Humberto Suazo ha adquirido durante todos estos años, queremos que en el marco de los 70 años del club que celebraremos el próximo año, nos acompañe a la apertura del esperado nuevo estadio, el cual también siempre será su casa. Y así como el nuevo estadio siempre será su casa, a nombre del club, quiero obsequiar a Humberto esta playera con su eterno número 26. Y cuando digo eterno, es porque el Club de Fútbol Monterrey ha decidido reservar este número para que Humberto Suazo haya sido el último en portarlo. El 26 de los rayados siempre será de Humberto Suazo. Y por último, para despedir a Humberto como se merece, queremos invitar a todos los aficionados a que asistan mañana a las 10 de la mañana al Estadio Tecnológico a brindarle una despedida a Humberto. Es el último día que va a estar aquí y él quiere despedirse de la afición con la que compartió y vivió tantos momentos a lo largo de estos siete años. Ojalá lo puedan acompañar y hacerles sentir el por qué somos la mejor afición y todo el cariño de nuestra gente. Gracias. Gracias. ¿Y el centro? ¿Y el centro? Ahí está el momento en donde le entrega a Luis Miguel Salvador el jersey, el 26, que como él lo dijo, pues Humberto Suazo habrá sido el último jugador del Monterrey en portar esta casaca.